¿Cómo recibe usted la noticia del hallazgo de este animalito, de este lagarto allí en la alcantarilla? Se comunica por vía radial a la patrulla del distrito 7 que había encontrado un animal grande. Por esa jurisdicción se atrasó a la gente de patrulla ambiental y se va con este animal muerto. Ustedes rápidamente identifican que se trataría de un yacaré. Es un yacaré ñato, proveniente de la zona del noroeste de la nación. ¿Qué hipótesis manejan ustedes con respecto al origen de este animalito? ¿Por qué habría aparecido allí? ¿Se lo habrían traído de esa parte del país? ¿Cómo llega finalmente acá a Corboa, a la alcantarilla, el yacaré? Para nosotros, es simple conjetura y por algo de conocimiento del caso, este animal ha estado en cautiverio, porque ha estado en muy buen estado de salud. Es un animal dentro de todo chico, tiene un metro setenta de largo, puede medir hasta dos metros setenta. Y para nosotros ha estado en alguna laguna privada y se ha escapado. Ah, que se ha escapado de alguna laguna ahí de la zona, dice usted. Para nosotros sí, por el estado general del animal. En vida, sí. ¿Y alguien lo habrá encontrado y se habrá sorprendido o qué? Y bueno, finalmente lo mataron al animalito. Y seguramente algún lugareño se vio con este animal, que no es nada para nada común, y lamentablemente lo han ultimado con algún tipo de arma, pulso cortante, ya me decía, algún machete o alguna pala. Le hago una pregunta, ¿es peligroso para los seres humanos este animalito? Y este animal es algo que se está en la naturaleza, es de naturaleza estar libre, en la parte norte del país, puede llegar a comer hasta alguna corzuela, algún animal grande, y por supuesto, sobre todo es un animal en peligro extinción. Ah, pero ¿ataca a los humanos el yacaré? No, porque no está frecuentemente en contacto con los seres humanos. Bien, bueno, entonces ahí está el hallazgo de este animalito que ha llamado la atención, porque no es frecuente que aparezca justamente por estas tierras un yacaré en estas condiciones. Y no, no, porque es un animal del norte, bien del calor, así que para nada, lamentablemente ya está sin vida, ahora se harán los trámites de rigor, e ir a parar al Museo de Ciencias Naturales para su estudio. ¡Gracias!